Hola, buenas noches, buenas noches Laura, Güemann, todos ustedes, gracias por estar aquí otra vez en Pulsiones. Hoy vamos a hablar de pintura, de un artista que combina muchas preguntas, la materia, reflexiones sobre nuestro presente. Él es Roberto Rébora y vamos a ver esta cápsula. Todo parte de la materia. La materia es el cuerpo del pintor. La materia genera el discurso en el pintor y no a la inversa. Es decir, es el uso mismo de aquello que uno intenta manipular, relacionarse con ello, que es la materia, su orden específico. El lugar que ella misma encuentra en el espacio, en la tela, en la madera. Es decir, la materia encuentra la luz. La luz va generando el discurso en cierta manera. Es el propio accidente plástico lo que a uno le descubre aquello que el arte exige decir. Plásticamente estoy, yo creo que desarrollando a un mediastar. Es decir, en la parte que empiezo a ver cómo, hasta dónde alcanzo a llegar. Estos cuadros para mí son, digamos, como la multiplicidad de tweets que se lanzan simultáneamente en todas partes, digamos. Es como congelarlo, pero para congelarlo tienen que encontrar un orden. El orden que yo busco en todos estos cuadros es una presencia que se vuelve hipnótica. Es decir, el hombre no cabe dentro de esa tecnología y, sin embargo, estamos dentro de la tecnología. Esta nuevo nos genera tal fascinación que simplemente no lo sabemos usar. Me parece que es la herramienta más extraordinaria a la que podamos llegar. Pero hay que liberarnos de ellos, porque estamos absolutamente oprimidos. Es decir, por eso digo que ahí no está el hombre, porque el hombre se encuentra en la penumbra, en la luz del día, bajo los árboles, no a través de los aparatos. Genera conversación la imagen. Entonces, yo creo que hay imágenes sumamente poderosas que son, eso que dicen los gringos, un statement. Es decir, son, está subrayado. Cuando esta lectura proviene del trabajo manual, caliente, sensual, activo, es decir, en todo momento más cercano al impulso que a la racionalidad, que es el uso de los medios plásticos. No hay imagen más poderosa que la que ofrece la poesía. No hay imagen más instantánea. Es decir, dos líneas o tres líneas pueden significar en la vida de quien lee poesía la comprensión de pasajes de su propia vida que en ese momento brillan. La capacidad de imagen de poesía es total. Entonces, yo creo que mi trabajo está marcado por esa relación permanente. No, los demonios solamente aquí. Porque justamente pintar es eso. Es decir, pintar es insatisfacción, en mi caso. O sea, pintar es alcanzar, es desear alcanzar verdaderamente un grado en donde esté sostenida el rigor, la intención, yo diría incluso la pulcritud. A mí Vladi me dijo siempre, atrévase a obscurecer, atrévase a obscurecer. Y obscurecer es cabrón para el pintor. Yo no he podido obscurecer. No es literal con la materia, obscurecer, ponerle oscuro aquí, hacer de noche esto para volver a sacar claros. Fíjate, ¿por qué? Porque profundizas. Entonces, esa es la pintura. Bueno, como vemos, es un artista muy sugerente a partir de esta serie sobre los tuiteos que ahora están tan de moda, ya lo vemos con nuestro vecino del norte. Y con nuestra propia hipnosis que genera este tuit, esta información cargada de preguntas y de tantas profundidades. Y bueno, yo invito a que ustedes vayan el próximo viernes, de este viernes a la siguiente semana, el 10 de febrero, a la presentación del libro de Roberto Rébora, Materia y Discurso de Fe, donde se compilan 20 años de trabajo de este artista, con diferentes series, incluida esta media star. Y bueno, los invito a que también visiten los museos, las galerías y que se sigan alimentando de la imagen visual.